Esto pasó en Radio Noticias. Sí, nosotros en realidad en el Partido de la Costa tenemos, este es el segundo año que lo hacemos, un programa que se llama Calor de Hogar, creo que es parjero de Madriaga, ¿no? Me enteré ayer también, escuchándote, que tenía un nombre similar, pero nosotros lo que hacemos es subsidiar las garrafas al 100%. El municipio de la Costa, en los casos que amerita, entrega las garrafas y el costo lo asume al 100% el municipio. O sea, el usuario no tiene que abonar absolutamente nada. La problemática que nosotros vimos con muchos de nuestros vecinos, no sé cómo será en Madriaga, pero acá en el Partido de la Costa es que hay mucha gente que tiene problemas de movilidad. Tenemos muchos adultos mayores, son personas con discapacidad, que les cuesta mucho acercarse, más cargando una garrafa, porque vos sabés que hay que llevar la garrafa para cambiar el envase, y se nos hacía a veces poco práctico para que la gente pudiera acceder a la garrafa porque no tenía un auto, no contaba con los medios como para ir en el día que estábamos distribuyendo. Entonces, implementamos un sistema diferente que es nosotros, en los casos que ameritan, obviamente mediante impuesta social, se hace todo a través de las trabajadoras sociales, se evalúa la situación para que la persona, según los requisitos para recibirla, una vez que la persona está en condiciones de ingresar al programa, nosotros le entregamos un bono, y en ese bono tiene el teléfono del distribuidor oficial. Entonces llama y la garrafa se le deja en tu casa. Viene el repartidor, como para cualquier proceder, la persona le entrega su envase y su bonito, y a él le dejan la garrafa cargada. Así que funciona de esa manera, nosotros el año pasado lo implementamos y nos dio un muy buen resultado, y este año estamos haciendo lo mismo. Bueno, en primer lugar, por supuesto, que no tiene que acceder a red de gas, por supuesto, no tiene que tener red de gas en el hogar, y tiene que acercarse a complementar una encuesta social con el trabajador social para que vea, evalúe la situación donde se demuestre que la persona no está en condiciones de enfrentar el gasto de la garrafa, porque es una persona adulto mayor, una persona con discapacidad, o madre sola. Que se evalúe la situación, que amerite puntualmente la vulnerabilidad y las condiciones para ingresar al programa. El año pasado empezamos con este calor de ver puntualmente, que es donde empezamos a ver que los costos del gas se habían disparado de una manera que era imposible de afrontar por la mayoría de la gente. Cuando tú le dices, hacer eso, ahora tu casa también es más caro porque te cobran el costo de acarreo. Y eso le pasa a mucha gente, hay mucha gente que no se puede mover de la casa, no tiene forma de cargarse una garrafa y llevársela de la casa, y lo tiene que pedir, y eso le encarece absolutamente el acceso a la garrafa. Te decía que nos está pasando una cosa que es una locura en este último tiempo, pero yo me he tocado ver personalmente varios casos, de personas que durante años habían esperado tener la red de gas, se hicieron las seguras, se llevó la red de su casa, se conectó, pasó a tener gas, y hoy hay mucha gente que está dando de baja de la conexión a la red de gas y está volviendo la garrafa porque no puede afrontar los costos, pero que sale gas en red. Somos Radio Noticias.